qué onda amigos andamos acá de cacería vemos acá que están llegando los mandalorian están bastante coquetos están llegando a walmart la verdad lo que me llamó la atención esta vez aparte de las figuras es este termito un termo bastante coqueto de la película de wonder woman 84 tiene un costo de 200 pesitos de verdad luce bastante coqueta traemos acá ya andan la web esta del osito esta del usa mayor la verdad se ve bastante buena la web está bastante coqueta y vamos acá otras pisecillas de la misma web estaba que habíamos tenido en un boxing de 3 centinela y pues realmente no hay mayor variedad en cuanto a marvel legends mcfarlane no encuentro por ningún lado tenemos variedad de pisecitos aquí en el walmart en la ciudad de chihuahua andamos ahora en la sección de halloween hemos sabido unas cosas bastante coquetas del mundo de jack el baby yoda y este la verdad está bastante espectacular del señor oogie boogie del mundo de jack mi época favorita del año el halloween la verdad hay bastante cosas bastante buenas ese otro oogie boogie está bastante genial al final me traje el termo de la wonder woman y un mandalorian que vamos a revisar ahí en un boxing estense atentos para el siguiente vídeo vamos a entrar aquí al walmart grande el walmart grande de la ciudad de chihuahua a ver qué encontramos por aquí vemos ahí el walmart vamos a ver cómo nos va acá adentro estamos aquí adentro y en este walmart si está mucho más sortido de hot wheels que en el otro hay un poco más de variedad aunque pues si está bastante acaparado vemos toda la repetición de una misma pieza aquí en este walmart esto es realmente triste sacan el funko es cáncer para las personas que coleccionan el funko en su cajita vemos que está totalmente vacía la caja y tienes que ir a recoger el funko es bastante raro esto no me imagino que se han estado robando muchos funko y eso es algo bastante extremo y triste pues ahí el shenlong en su versión invisible la verdad sí está bastante triste que lleguemos a esta situación y más en ese tipo de tiendas que pues realmente es el walmart grande de la ciudad la verdad está bastante gacho que pase eso vemos acá el gran sortido de lego esta tienda pues está mucho más sortida que las otras hay tres walmart cuatro walmart de aquí y está mucho más sortido aquí un poco de fortnite los estos de halo que también vuelan bastante vamos acá los imaginex y de marvel legends aquí si tienen una serie que no estaba en el otro walmart pero no vemos aquí la serie del osito este color cafecito bastante coqueto estas de verdad están bastante buenas del mandaloria vemos aquí el área de halloween muchísimo más grande el área muchísimo más sortida para bastantes piezas pero al que no veo es al ugi bugi que vimos anteriormente era como una botarga para rellenar no se ve pero por ejemplo aquí tenemos a jack nosotros tenemos solamente a la novia y al perrito en este walmart realmente no había algo que valiera la pena con un cafecito vamos a otros lugares a ver qué encontramos llegamos al tercer walmart 3 de 5 acá tenemos el walmart que está un poquito más feito por fuera pero de repente suele haber cosas buenas vamos a ver qué nos encontramos por acá en este walmart vemos que está una gran variedad de maestros del universo la verdad está bastante padre la colección aquí una variedad que en las otras ciendas realmente no había o sea hay bastantitas piezas coquetonas pero del lado de marvel legends acá está más pobretón vemos solamente ahí cuatro piecitas medio viejonas y el resto de las figuras que vemos por acá realmente no tienen mucha relevancia ahí tenemos la motito esa de lobo que está bastante padre una sin lobo y la otra con lobo pero realmente nada relevante por el momento aquí en esta sucursana pues nos damos aquí con las manos vacías porque no había nada amigos pues ya tengo aquí las figuras que conseguí en esta cacería espero y les haya gustado el vídeo para hacer la primera vez creo que no estuvo tan mal en cacería las figuras la verdad están bastante bastante coquetonas déjame aquí en los comentarios que te parece este vídeo y si te gustaría ver más vídeos como este haciendo cacería espero y te haya gustado si fue así no olvides dejarnos tu like recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaré realizando hasta la próxima hasta la próxima